Bueno, ya estamos nuevamente con todos ustedes compartiendo este último segmento de las informaciones legislativas. Y lo decíamos, este mes de septiembre es un mes inclusivo en materia de que se busca que las personas conozcan cómo es la tarea parlamentaria. En el bloque anterior veíamos la experiencia del Parlamento Municipal de la Mujería Odra, nos ocupamos del Parlamento Estudiantil Misionero. Así es, Parlamentarios 4.0 se denominó, finalizó la semana pasada, pero llevó la verdad un trabajo espectacular de los chicos que vinieron de toda la provincia de Misiones, del interior especialmente, donde se transformaron en diputados por dos días, recorriendo la escuela de robótica, el centro del conocimiento, realizando distintas actividades, y también el entrenamiento en lo que tiene que ver con la tarea legislativa propiamente dicho, como el trabajo de comisiones, la discusión de los proyectos presentados, entre otras cosas, hasta la sesión que se realizó el día jueves. Además de todos los alumnos de las distintas escuelas de misiones, participaron integrantes de la comunidad beba guaraní y también de escuelas de educación especial. Interesantísimos temas fueron aprobados en este Parlamento Estudiantil 2018. Vemos el informe. Una nueva edición del Parlamento Estudiantil se realizó en la Cámara de Diputados de Misiones. Jóvenes provenientes de distintos puntos del interior y con el acompañamiento de sus docentes, fueron protagonistas de dos jornadas que culminaron con la sesión especial, donde se trataron los proyectos con sus dictámenes favorables de comisiones respectivas. Al comienzo se dividió por bloques, el bloque azul, el bloque rojo y el bloque blanco, y dentro de cada bloque se hizo una votación para elegir al presidente del bloque, ahí fue elegido primeramente presidente del bloque, luego nos reunimos los tres presidentes de cada bloque, y entre los tres tuvimos que ponernos de acuerdo, hacer negociaciones para reconocer quiénes iban a ser las autoridades presentes esta mañana. Hubo un consenso sano, sin ningún problema, somos todos compañeros iguales, así que pudimos compartir y decidir bien quiénes iban a ser las autoridades. Previamente los participantes se capacitaron, trabajaron en equipos y elaboraron proyectos para resolver problemas de sus comunidades. Es una experiencia muy linda porque voy a conocer qué es lo que hacen los diputados cada día, voy a ver cómo se desempeñan, y es una experiencia que nos va a servir para la vida, para saber cómo desempeñarnos en un sitio laboral algún día. ¿Sobre qué tema trabajaron? Nosotros presentamos un proyecto basado en seguridad vial en las escuelas de la provincia. La idea de esto es disminuir el índice de siniestros viales, educar desde la escuela para en un futuro, o sea, a la larga, mejorar eso, disminuir el índice de accidentes de fallecidos por accidentes de tránsito, que es una de las causas mayores de muerte hoy en día. Hoy, con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, los jóvenes están viviendo la era digital en misiones, con este parlamentario 4.0 que representa la innovación con toda la gama de las nuevas tecnologías. Bueno, nuestras felicitaciones también a todos los diputados, a la legislatura, ¿no? Que posibilitó tener todo, bueno, a disposición y a nivel organizativo para que pueda realizarse este parlamentario 4.0. Y también a los profes, ¿no? Que acompañan y mucho y ayudan a este aprendizaje de la tarea parlamentaria. Y vamos a hablar de la implementación de la ley de Dendroenergía. ¿Qué es la ley? Así es, que está en plena marcha este programa en la provincia de Misiones. La ley por la cual el objetivo final es que no se utilice más, digamos, la madera, la leña proveniente del bosque nativo, sino de bosques implantados. Y para todo esto hay un programa de sustentabilidad, ¿no? Y de desarrollo que viene creciendo a partir de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de la provincia de Misiones. Y este programa de sustentabilidad recientemente se realizó en 2 de mayo una capacitación para los viveristas, ¿no? Que son quienes tienen a su cargo, bueno, la posibilidad de contar con genes específicos determinados, por ejemplo, del eucaliptus, para que otros productores misioneros puedan tener esta y dar, digamos, recursos a quienes se dedican al tema de la industria, por ejemplo, la hierbatera, la tealera, que utilizan la leña para el secado, o bien para la producción de carbón. Y a propósito del carbón, vamos a conocer la experiencia de la EFA número 4 de Loreto, que estuvieron trabajando con el primer, justamente, horno carbonero de la provincia. En Misiones, la legislatura sancionó oportunamente la ley que instituye en la actualidad el Plan Maestro Forestal, marcando una clara política foresto-industrial de vanguardia en la región. El espíritu de la ley es clave porque le da vida normativa al programa de sustentabilidad y competitividad forestal, integra y acompaña la ley 6.106, marco regulatorio de los recursos dendroenergéticos y que es conocida por su acción a través del programa Leña Renovable. Lo que se busca es utilizar plantaciones dendroenergéticas renovables, en este caso nosotros estamos trabajando con el eucaliptus, y existen otras especies también que tienen unas buenas características, digamos, para la producción de leña y carbón. Y lo que se está haciendo dentro del proyecto es trabajar con la familia de los pequeños productores carboneros en la provincia. Nosotros, desde la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, se realizó un relevamiento en el año 2012, donde la provincia cuenta en la cuenca de Gubernador Roca, Olegario Andrade, Cerro Azul, Corpus, San Ignacio, con aproximadamente unas 300 familias productoras de carbón. Desde el 2011 a la actualidad, se trabaja en el proyecto y en esta etapa se aplica el programa Leñatero Carbonero, orientado al apoyo y asistencia técnica a los pequeños productores que integran la cuenca carbonera de la provincia. La ley de dentro de energía instala el concepto de prohibición de quema de leña de bosque nativo, y el sector que consumía ese material, como la producción de carbón vegetal, permitió proyectar la creación de hornos especiales y utilizar lo que se extrae de bosques implantados. Básicamente lo que se quiere hacer es mejorar todo lo que tenga que ver con la producción del carbón. Entonces, y la concientización sobre el uso del recurso boscoso para optimizar nuestro recurso a nivel provincial. Se irán aportando diferentes técnicas para que tanto los capacitadores, que son los docentes y los productores, tengan todas las distintas técnicas de producción para aumentar los rendimientos de los productores, lo cual va a mejorar su ingreso y va a minimizar el impacto sobre el recurso boscoso. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Forestal de Misiones, se impulsa el proyecto de estos hornos carboneros con fines didácticos como el que funciona en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria, número 4, del municipio de Loreto. Y está en ese lugar porque desde Loreto hacia el sur de Misiones se denomina la cuenca carbonera, ¿no? Y hay más de 300 familias con sus hijos involucrados en esta tarea. Bueno, nosotros de esta manera estamos finalizando un nuevo encuentro con las informaciones legislativas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta el miércoles próximo.